Desde el día en que te conocí Me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre y yo Supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh baby Te amaré Para la eternidad yo te amaré Será pura lealza yo te amaré Y nunca negaré que te amaré Nada importa más que tu amor Y solo Dios sabrá Que tan enorme es la pasión que existe en mí Moriría en tus brazos hoy Sabiendo que tú mi amor Abrazarías mi alma en tu interior Oh baby Te amaré Para la eternidad yo te amaré Será pura lealza yo te amaré Y nunca negaré que te amaré Niña tu amor afecta mi cuerpo Cuando ríes parezco volar Es la magia que sale de tu interior Me rindo ante tu mirar Y quisiera gritar que te amaré Yo te amaré Y nunca negaré Para la eternidad yo te amaré Y mi esposa será soledad yo te amaré Y mi esposa será soledad yo te amaré 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 Y te voy a llevar al altar Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré